a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, quien me dicen ya se encuentra vía telefónica con nosotros para hablar sin censura. Carla, gracias por su paciencia. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Vicente. Buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. Tengo entendido que va en movimiento, por eso tiene que ser una entrevista vía telefónica, pero, en fin, creo que es importante que la gente escuche a los protagonistas de los constantes escándalos de la política mexicana, desafortunadamente desde el árbitro electoral. ¿Qué está pasando en el INE, Carla Humphrey, que pareciera que son algunos consejeros los promotores del desastre, el ruido político del que somos testigos los mexicanos? Sí, te pido una disculpa, pero sí, justamente voy en movimiento. Y, por respecto al INE, pues estamos en medio de un proceso electoral, como bien sabes, el más grande de nuestra historia democrática. Y, obviamente, bueno, eso genera tensiones, tanto en los partidos políticos, en sus precandidatos, precandidatos, o ya candidatos y candidatas. Y creo que, además, la aplicación de, primero, la organización de un proceso electoral en pandemia, pues complica claramente esta relación entre las autoridades y la ciudadanía, que claramente ha tenido que emigrar a ser más virtual que presencial. Y, por otra parte, pues las propias dinámicas de los procesos electorales, la aplicación de marcos novedosos, como el de, por ejemplo, reforma de violencia política en razón de género, la de paridad total, pues hacen que este proceso electoral sea muy distinto a otros procesos electorales. Tenemos 15 gubernaturas en juego, y es la primera ocasión que hay elecciones en todas las entidades federativas en nuestro país. Entonces, claramente, pues es un tema complicado, es un tema, es un reto muy importante para todas las autoridades electorales. Y creo que eso es un poco lo que está pasando, que, pues, estamos justamente determinando distintas etapas de los procesos electorales o del proceso electoral. En algunos temas, la autoridad electoral nacional, pues, debe determinar o hacer uso de sus atribuciones constitucionales. Por ejemplo, el tema de la fiscalización de los partidos y de sus precandidaturas y candidaturas, pues, es un tema que desde 2014 solamente tiene atribución o competencia para revisarlo, justamente el INE. Y, pues, esto implica una carga de trabajo muy importante, porque tenemos que resolver dictámenes y resoluciones antes de que inicien otras etapas del proceso electoral. Por ejemplo, determinar gastos e ingresos de precampañas antes de que se puedan registrar a las candidaturas. También tendremos otra etapa antes de que puedan tomar posesión del cargo en la Cámara de Diputados y Diputadas. A la par, tenemos que revisar todas y cada una de las elecciones a nivel nacional, las que están ocurriendo en las entidades federativas y, además, las de candidaturas independientes. Esto, hay que agregarle que ahora se votará desde el extranjero, desde 11 entidades federativas. Es la primera ocasión el INE muy atrasado en estos temas de voto electrónico, urna electrónica, que se permite votar desde el extranjero por internet. Y agreguemos que es la primera ocasión que tenemos una gran cantidad, cinco acciones afirmativas distintas para pueblos y comunidades indígenas, para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual, afromexicanas y también para personas migrantes. Esta última que tuvimos que aprobar el 24 de marzo, 25 de marzo, en acatamiento una sentencia a la Sala Superior. Entonces, creo que... Carla. Sí. Me refería a qué estaba pasando en el INE con los Lorenzo Córdoba y los Ciro Murayama, que un día y el otro también encienden la controversia política.